Pues Season Paris, bienvenidos a aquí. El acai bowl, aunque antes tenían un matcha bowl que era impresionante, pero ahora lo han debido quitar. Tostadas de aguacate y mi matcha latte, que no falla. Mi té verde. Voy a admitir que por las mañanas soy bastante solitaria y me gusta desayunar sola, pero si tengo que elegir a alguien, pues a mi pareja, que al menos no me da mucho la lata. El desayuno me gusta sola, pero me levanto de buen amor. Yo creo que ambas. Al principio, viviendo fuera, sí que dormía siempre con antifaz, porque es que la acostumbrada en España, que tenemos las persianas, pero luego ya me fui acostumbrando y ahora ya sé nada. Mi jama. Pantalón corto, pantalón largo imposible. Me encanta madrugar, me encanta aprovechar el día. Desmaquillarme. Jokers y una camiseta de manga corta y si hace un poquito más de frío, pues típico jersey, una coleta y perfecta. Unos jeans, típicos de pierna recta y unos, por ejemplo, unos Jimmy Choo bien altos, me encantan. Despertarme bien pronto y yo que soy de Barcelona, tengo la suerte de poder ir a la playa a pasear, especialmente si hace un buen día, tomar un vermouth, ir a comer con mis amigos o mi familia y después Netflix y a la cama. Entre semana, en casa, pero fines de semana odio quedarme en casa. No, pero me encanta comer sano. La tortilla de patatas, seguro. El salmón con cebolla caramelizada y patatas a lo pobre. Crema, porque soy intolerante a la lactosa y es algo que nunca me ha gustado mucho. Cóctel. Me encanta el Frozen Daquiri de César. Barcelona y New York. Granada, el pueblo de mi madre. Un sitio donde haga mucho, mucho frío. Soy muy cabezona. Hay veces que tengo cosas aquí y pues o tengo que hacerlo o es así y es así y es así y finalmente a lo mejor cedo, pero a lo mejor me cuesta, a lo mejor, como un par de días. Soy muy creativa. Me encanta mucho todo lo que tiene que ver con la pintura, con la fotografía, los colores. Que me conquisten. Así lo hizo Alejandra, mi pareja, así que... Sus ojos. Déjame que te cuente de Jorge Ucaet. Diario de Noa, aunque suene muy típico, pero me encanta. Lanzar mi página web y puede que escribir un libro. Siempre sobre cosas de moda, además es que me las echará siempre en cara. Posiblemente hubiese empezado antes lo que estoy haciendo y hubiese sido a lo mejor más madura en ciertos aspectos de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!